Ahora que me encuentro lejos de la tierra en que nací Ay, de mis padres queridos, cuánto han sufrido por mí Pobrecita de mi madre, cuántos consejos me dio Con lágrimas en sus ojos, sus bendiciones me echó Ya no llores madrecita, yo sé que te hago sufrir Déjame rifar mi suerte, voy buscando un porvenir También dejé mi amorcito, que le prometí volver Yo sé bien que ella me espera, Dios me lo ha de conceder Virgencita milagrosa, bien sabes mi parecer De rodillas iré a verte, si me concedes volver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!